Dubái. De pescadores a lujo y riquezas. Dubái es uno de los siete emiratos de los Emiratos Erebs Unidos, cuya capital es la propia Dubái. El gobierno se los emiratos se rige por un sistema de monarquía constitucional, que es un forma de gobierno donde existe separación de poderes, donde el monarca tiene el poder ejecutivo y una asamblea o parlamento tiene el poder legislativo. La cultura de los Emiratos está influenciada por el Islam y la sociedad árabe que se refleja en sus vestimentas, normas de etiqueta, literatura, gastronomía y el arte. Existen varias restricciones por su legislación y la ley saria, entre ellas la homosexualidad es considerada un delito grave y puede ser penadad con la muerte. Las manifestaciones en públicos de afecto como besos y abrazos o causas de deportación, y la prostitución es considerada un delito. Los residentes de los Emiratos tienen prohibido ingerir bebidas alcohólicas en público y los extranjeros deben solicitud una licencia para hacerlo pero en determinados lugares como restaurant. La vestimenta tiene reglas específicas, en el caso de Dubái por ser una ciudad turística algunas de esta normas se suavizan. De 1833 a 1893, el jefe Maktoum de la Tribubani, ya dirigió a su pueblo a la península de Sindaga, en la desembocadura del río de Dubái. Allí se asentó y declaró la independencia de la ciudad, separándose así de Abu Dhabi. A partir de entonces, Dubái pasó a considerarse una localidad de pescadores. De 1894 a 1966 bajo el liderazgo de los Al Maktoum, Dubái comenzó una trayectoria de prosperidad. En 1894, el comercio en la región se benefició gracias a la aprobación de exenciones fiscales para los expatriados. Aunque este se considera un periodo de relativo éxito en la historia de la ciudad, esta todavía dependía en gran medida de la pesca, el comercio y las perlas. Pero en 1966 todo cambia en Dubái con la aparición de un nuevo protagonista, el petróleo. Con el hallazgo del petróleo, Sheikh Rashid Bin Zayed Al Maktoum comenzó el desarrollo de Dubái. En cuestión de décadas, la ciudad pasaría de ser un pequeño conglomerado de asentamientos a una moderna urbe con un puerto y gran importancia comercial. Desde 2006 el Emirato es gobernado por el jeque Mohammed Bin Rashid y su hijo, el príncipe heredero Amdambin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, es responsable del desarrollo de planes estratégicos de Dubái. Con liderazgo, determinación e inteligencia lograron proyectarse ambiciosos proyectos de construcción y de carácter social. En solo medio siglo, Dubái vivió un crecimiento exponencial. Abriendo sus puertas a maravillas de la era moderna como el Berch Alerebi y el Berch Khalife, hoy en día dos de los grandes emblemas por los que se reconoce la ciudad. Se crearon las enormes y hermosas islas artificiales en forma de palmeras, donde viven miles de personas en apartamentos y hoteles de de gran lujo, con gran variedad de amenidades dentro de ellas mismas. Dubái tiene el parque de flores más grande del mundo, con 45 millones de estas, aunque en el verano se cierra por el intenso calor. También tiene el sistema de metro más largo que existe y no tienen chofer. Grandes atracciones como paseos por las dudas del desierto en vehículos 4x4. Tiene una villa que representa 90 países del mundo, con sus respectivas comidas y tradiciones. En poco tiempo se ha convertido en un lugar lleno de modernidad, hermosas vistas, hoteles majestuosos, imponentes edificios, arte, diversión y mucho más. El Dubái Marina es una de las zonas más populares, es el favorito de la mayoría de los extranjeros que visitan esta ciudad, pues cuenta con todo aquello que hace icónica a esta ultramoderna ciudad. Entre los edificios icónicos están Burj Khalifa Con 828 metros de altura, y un total de 189 niveles. La estructura del Burj Khalifa parte de la forma geométrica de la Flor y Menocallis, propia de la región, la cual se compone de seis pétalos. El Burj Khalifa es visible desde 95 kilómetros de distancia. La construcción del Rascacielos tuvo un coste aproximado de 1.5 mil millones de dólares. El edificio tiene 57 ascensores que van a una velocidad de 10 metros por segundos. El exterior del edificio está recubierto con 26 mil paneles de cristal, diseñados para soportar las altas temperaturas. El edificio requiere de casi un millón de litros de agua diarios para abastecerse. Los pisos 20 a 108 tienen 900 apartamentos residenciales privados. Tiene una piscina al aire libre en el piso 76 de la Torre. Las oficinas corporativas y las suites llenan la mayoría de los pisos restantes, a excepción de los 122, 123 y 124, donde se encuentran el restaurante, Atmosfere. El sistema de aire acondicionado extrae aire de los pisos superiores donde el aire es más fresco y limpio que en el suelo. En las horas pico de enfriamiento, el enfriamiento de la torre es equivalente al proporcionado por 13 mil toneladas de hielo derretido en un día. El agua se recoge a través de un sistema de recolección de condensados y se utiliza para regar el parque cercano. La parte superior del edificio es limpiada por una tripulación que utiliza cuerdas para descender desde la parte superior. El edificio ha sido utilizado por varios saltadores base experimentados para saltos base autorizados y no autorizados. Otros de las grandes construcciones es el Burjalarab. Se trata de edificio de lujo, de cinco estrellas y algunos lo catalogan siete estrellas. Ubicado junto al mar, a pocos metros de la playa. Su diseño arquitectónico asemeja la vela de una embarcación. Tiene 321 metros de altura y tardó en construirse cinco años, entre 1994 y 1999. Está en una isla artificial. La forma de la estructura está diseñada para parecerse a la vela de un barco. Tiene un helipuerto cerca del techo, a una altura de 210 metros. A pesar de su tamaño, el Burjalarab tiene solo 28 pisos de los cuales dos acomodan 202 dormitorios suites. La Royal Suite, cuesta 24 mil dólares por noche, y figura en el número 12 de las 15 suites de hotel más caras del mundo. Cuenta con un servicio de transporte con Rolls Royces, un helicóptero, una playa privada y seis restaurant. El uno de ellos, el restaurant Almahara al cual se accede a través de un viaje submarino simulado, cuenta con un gran acuario de agua de mar hecho de vidrio acrílico para soportar la presión del agua. El hotel cuenta con 16 floristerías internas, utilizando flores enviadas desde Holanda, Kenia, Sudáfrica y Tailandia. El equipo de flores siempre tiene como objetivo incluir las flores favoritas de un huésped en las exhibiciones florales en su suite, creando arreglos a medida antes de su llegada. Aproximadamente 1.790 metros cuadrados de enchapes de oro de 24 kilates se utilizaron para embellecer los opulentos interiores del hotel. El techo del restaurante japonés del hotel, Hun Sui, está adornado con 21.000 cristales Swarovski, utilizados para representar la Vía Láctea. El hotel cuenta con más de 30 tipos diferentes de mármol estatuario, en las paredes y suelos. El ultralujoso Talice Spa del hotel se encuentra en el piso 18, lo que ofrece a los huéspedes unas vistas espectaculares mientras se relajan. La plataforma de lujo de 10.000 metros cuadrados, que cuenta con dos piscinas, cabañas y una zona de playa, sus dos piscinas han sido adornadas con 10 millones de azulejos de oro y mosaico azul. Sus dos mejores chefs tienen cinco estrellas Michelin entre ellos. Otro emblemático edificio es el Cayenne Tower. Cayenne Tower es un rascacielos helicoidal. Las 73 placas del piso son todas idénticas, pero cada una se gira 1.2 grados contra el piso debajo de ella, lo que resulta en un giro completo de 90 grados en el transcurso de la subida de 307 metros de la torre, creando la forma de una hélice. Se trata de un edificio residencial, así que debemos admirarlo desde el exterior. Contiene una mezcla de estudios, apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, así como áticos y dúplex. La construcción comenzó en el 2006 y se completó en 2013. Incluyen una piscina infinita al aire libre y bañera de hidromasaje. Una zona de juegos para niños, un gimnasio totalmente equipado, un spa de clase mundial, y una guardería. No se queda atrás la construcción de Emirates Towers. Otros de los edificios más famosos de Dubái son dos rascacielos conocidos como Emirates Towers. Levantados uno punto a otro, y con un diseño similar, el de mayor altura, con 355 metros, es un edificio de oficinas. Mientras que el de 309 metros alberga un hotel de 5 estrellas, por lo que se conoce como Emirates Tower 2 o Emirates Hotel Tower. El establecimiento hotelero dispone 400 habitaciones con 40 suites de auténtico lujo. Por curiosidad, la torre más alta tiene menos plantas, esto es debido a que las plantas destinadas a oficinas son más altas que las destinadas a hotelería. Otra cosa característica de Dubái son sus centros comerciales. El Dubái Mall. No es solo un sitio para comprar, es un enorme complejo destinado al entretenimiento, cuenta con muchos locales comerciales de todo tipo. También encontrarás una pista de fatinaje sobre hielo, y no es una pista cualquiera, estamos hablando de una pista de dimensiones olímpicas en la que se podría competir. En el Dubái Mall se encuentran restaurantes de todo tipo de estilos de cocina, así como de precios. Cuenta con más de 130 locales dedicados a gastronomía y hostelería, entre ellos bares, cafeterías y restaurantes con cocina de muchos sitios del mundo. Dentro del Mall también hay un parque de atracciones infantil de dos plantas. El Acuario de Dubái. Pues bien, el Acuario de Dubái es el acuario más grande del mundo con la pieza de acrílico más grande. Esta gigantesca pecera cuenta con más de 303 mil peces en su interior de más de 140 especies distintas, 300 tiburones de varios tipos, mantas rayas e incluso reptiles. Se puede disfrutar desde afuera de forma gratuita mientras paseas por el centro comercial y cruzar su túnel es una experiencia increíble, cuenta con 270 grados de visión, realmente da la sensación de estar dentro del mar. Soco del Oro en Dubái. Se entiende por Soco un mercado tradicional árabe al aire libre donde se reúnen negociantes de una categoría de productos concreta, en este caso, oro. Todos y cada uno de los escaparates están plagados de anillos, collares, brazaletes, zafiros, rubíes, esmeraldas, diamantes. Por suerte este Soco está cubierto ya que es una ciudad extremadamente caliente. Las Fuentes Danzantes de Dubái. Fue diseñada por la misma empresa que diseñó la famosa fuente del Hotel Bellachio en Las Vegas. Superando las dimensiones de las fuentes de Las Vegas. Esta macroinstalación realiza verdaderas obras de arte proyectando luz sobre chorros de agua de hasta 150 metros perfectamente coordinados. Además se encuentra Alraem, una mezquita con una sorprendente capacidad para 2.000 personas. Una de las vistas más hermosas se puede conseguir desde Bar Restaurante de Observatory, ubicado en el Hotel Dubai Marriott Harbor, desde donde se observa de manera privilegiada no solo Dubai Marina, sino también el lugar más emblemático de todo Dubai, la Palmera Jumeira. Bacher Persion Restaurant. Bacher Persioncción. K Gracias. Gracias.